Semana Santa en Catarayú Música Pasa un tambor Música Mira los tambores, los grandes de los tambores Música 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 De Catalayú. Decir que Catalayú se cae a pedazos. ¿Es o no, man? Se cae a pedazos, vamos. Que las reyes estén bien. Si. Mira las casas, tío. Espera, melocotones, plaza del mercado. Los hombres y mujeres del campo que dieron el origen. Ah, esta es la plaza del mercado. La plaza del mercado. Si. La plaza del mercado. 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 La plaza del mercado.